Adivina quién es, mide 2 metros y pesa 130 kilos, una pista, no es Charles Barkley Sí señor, es Zion Williamson Y esta bestia no sólo está constituido como un jugador de fútbol americano Sino que además le sobra electricidad, o sea, fijaros en estas jugadas Es que la cabeza está por encima del aro Aunque este vídeo no va sobre lo bueno que es saltando Zion Williamson O los buenos mates que hace Justamente todo lo contrario, va de lo que la gente no ve en él En qué áreas debería mejorar su juego para poder ser un buen jugador de la NBA O en qué áreas la gente infravalora su valor Y sí, debería mejorar su tiro Tiene un porcentaje por debajo del 17% de triple Y sí, es evidente que si no quiere ser el nuevo Ben Simmons de la NBA Necesita mejorar su triple Pero eso es demasiado obvio Yo quiero entrar mucho más en detalle Y analizando su juego y sus partidos He encontrado tres cosas que podrían ser interesantes Antes de empezar el vídeo me gustaría recordaros Que os suscribáis al canal Que me ayudáis mucho Primero me gustaría comentar su falta de técnica en defensa Está demasiado concentrado en conseguir ese robo que le va a dar la oportunidad a acabar con un mate Fácil y así poder entretener a la gente Y a veces parece que se reserve la energía para esos momentos Y ojo, no quiero decir que sea una mala actitud defensiva Todo lo contrario Creo que simplemente le faltan conceptos básicos de defensa En esta jugada por ejemplo Vemos que en el pick and roll No sale a defender al base Y se les va por el medio Y no esté jugando con ganas Simplemente no estaba flexionado Le falta el concepto de estar atento Y de saber leer esa jugada Van demasiadas veces que intenta robar El pase de punta a punta Falla y su equipo cede un tiro completamente solo La segunda cosa que quería comentar Es su visión de juego en sus pases En mi opinión La parte de su juego más infravalorada de todas Los equipos se dan cuenta de que físicamente no pueden pararlo Y cada vez van a empezar a hacer estrategias Para que Zion no pueda ir a la canasta Y acabar en una bandeja o un mate Es más Muchas veces va a atraer tanta atención Que va a ver un jugador solo Hasta el momento Zion ha podido hacer La lectura perfecta Para poner a sus compañeros En una posición fácil Que pueda meter canasta Y no solo lo lee Sino que además Hace muy buenos pases Justo donde deben ser En el momento perfecto Con el timing perfecto Otro reto interesante para Zion Será darse cuenta De que estrategias implementan los equipos Para pararlo Por ejemplo El otro día que jugaban En el Madison Square Garden Acabó expulsado por esta jugada Tan tonta Simplemente Zion con su poderío físico Va a muerte A contra el defensa Y el defensa Hace un poquito de flopping Y le pitan la falta en ataque El defensa Hace una jugada Muy muy inteligente Y Zion se la come con patatas Y por último Pero no por ello Menos importante Creo que a veces Es demasiado agresivo En defensa Me explico Tiene muy buena actitud Tanto defensiva Como ofensivamente Los balones divididos Son suyos Aparte Que es un líder Su energía Es contagiosa Y sus compañeros Juegan mejor Cuando él está en pista Colgué un vídeo Donde Derrick Rose Habla de su famosísima Lesión de rodilla En el que En el último cuarto Hace un movimiento Muy agresivo Que resulta Que Se carga su rodilla Haciendo eso Una situación Donde Él dice Que no venía a cuento Ese movimiento Y que era exageradamente Agresivo Por la situación Del partido Pues bien Un poquito A eso me refiero Con Zion Debería aprender Que en cada situación De partido No se debe ir Al 2000% Y cueste lo que cueste Espero que este vídeo Haya sido de gran información Y que os haya entretenido Que de eso se trata Darle un like Compartirlo Con vuestros amigos Y suscribiros al canal Nos vemos en la próxima Adiós Adiós